Me contaron de la historia de este mundo Como se para sumar y vivir Pero nunca me he enseñado del dolor Que se siente cuando se pierde el amor Ni del agua que se escapa de los ojos Cuando hay algo que activa el corazón Necesito que me enseñen a vivir Sin ti, sin ti Necesito que me enseñen a vivir Sin ti, sin ti Que me ayuden a seguir conmigo Que me enseñen a vivir Necesito que me enseñen a vivir Sin ti Sin ti, sin ti Sin ti, sin ti Sin ti, sin ti